Y en una acción articulada e interinstitucional llegan ayudas humanitarias para los habitantes de la población del Guamo, Caguán, quienes han vivido en carne propia los impases del conflicto armado. Estamos realizando operaciones ofensivas y de estabilidad en el sector del municipio de Cartagena del Chairá, a 143 kilómetros sobre la vereda del Guamo y sus alrededores. Hemos realizado operaciones conjuntas con la Fuerza Atleta Conjunta Omega en el sector de Montserrat, operaciones que estamos para la estabilidad y protección de la población civil. Hoy entraremos al municipio de Cartagena del Chairá, exactamente hacia la vereda del Guamo, a verificar todas las situaciones que tiene nuestra población civil. Por eso también vamos en compañía de nuestra Policía Nacional. Hoy, con todas las capacidades institucionales, nuestra área de aviación y bajo el direccionamiento, el señor director de la Policía Nacional, vamos en articulación con las Fuerzas Militares a ingresar al sector urbano todas las ayudas humanitarias, porque nosotros aquí en el Caquetá y en el país trabajamos de manera articulada, por supuesto, por el bienestar de la ciudadanía del departamento. Por último, le queremos decir que son más de 116 afectaciones que le hemos realizado a los grupos armados organizados en toda la jurisdicción, no solamente del Caquetá, sino también del Putumayo y el departamento del Amazonas. y más de cinco integrantes, cabecillas de finanzas de la estructura Rodrigo Caete, en las cuales han sido neutralizados.